Ayer se pensaba que a lo mejor Lula podía directamente quedar detenido, cosa que los juristas se habían encargado de decir, no, señores, aquí hay todavía opciones de apelación. ¿Es así y cuáles son esas opciones de apelación? Mira, las operaciones, lo que puede hacer Lula de aquí en adelante son varias instancias que tiene todavía. Una de ellas es presentar los recursos inmediatos al mismo tribunal que lo juzgó ahora. Luego de eso tiene otras dos instancias que son el supremo tribunal de justicia y la corte. O sea que esto va para largo. Eleonora, esto significa, porque acá hay además un organismo que se encarga, como pasa en la Argentina, estrictamente de la cuestión electoral. ¿Puede ser que Lula reciba la aprobación de candidatearse y hacer campaña y que en medio de la campaña pueda quedar detenido? Mira, dos cosas. La primera es que para que el tribunal electoral se despida hay mucho tiempo. Esto puede seguir concretamente hasta septiembre de este año, o sea, las vísperas de la elección. La segunda cuestión es que mientras tanto Lula puede hacer campaña, sin duda alguna. Y de hecho es lo que él va a hacer. Va a empezar a hacer campaña con nuevas caravanas en el interior de Brasil y nuevos pasos en esa dirección. Incluso van a sacar ahora una carta del pueblo brasileño, al estilo de la que sacó en el año 2002. Entonces, esto recién empieza en realidad, no termina. Sí, ¿qué tal? Nuria González Robco te saluda. Una consulta, teniendo en cuenta que tiene una sentencia más fuerte justamente por corrupción, pero él sigue siendo uno de los principales candidatos para las elecciones de octubre. Es decir, esto no golpeó en su candidatura, ni siquiera en la población de Brasil, no se lo discuten. Mirá, ¿sabés qué pasa, Nuria? Hay muchos casos como el de Lula. Yo no los voy a mencionar. Pero hoy por hoy es muy difícil encontrar un candidato ficha al IEMPA, como dicen aquí. Entonces, ¿cuál es el recuerdo que se tiene del presidente? Es lo que dijo el ministro de la Hacienda Actual, Enrique Meireles, que fue presidente del Banco Central durante Lula. El recuerdo que hay es que él hizo una buena presidencia y que mucha gente pasó a la clase media. Esto es lo que el pueblo brasileño recuerda. Ahora, si él realmente va a ser candidato o no, eso yo no te lo puedo decir. Es una decisión que se tomará en el curso de los próximos días. Claro, él quedó debilitado y a lo mejor el partido le dice da un paso al costado, vamos a ver a quién ponemos, aunque aparentemente por ahora no tienen muchas opciones. Eleonora, una pregunta a propósito de esto que vos dijiste recién, que me parece importantísimo, que a lo mejor llega al día de la elección en octubre, en libertad, como candidato, que ha hecho campaña, y puede ser elegido presidente. Es decir... Todo esto puede ocurrir, efectivamente. Claro, y ahora, ¿en ese caso él se vería beneficiado por su condición de presidente? En absoluto, porque pueden... O sea, ahí interviene la Corte Suprema y tendrá que tomar una decisión. Como pasó con Dilma también, que tuvo su problema, o con Collor de Melo salvando la distancia. Lo de Dilma fue otra historia. Claro. O lo de Collor de Melo, digamos. Es decir, no hay impunidad para el presidente de la República en Brasil. Mirá, más o menos. Collor de Melo se va a presentar ahora como candidato a presidente por su partido. Por eso. Todos vuelven. Pero recordemos cómo se fue. Se fue. Bueno. Se fue mal. Se fue mal, pero fíjate lo que está pasando ahora. Sí. El senador de la República, que fue electo después que se terminó su periodo de clausura política, digamos, fue electo senador y ahora, con un buen juicio, vuelve a presentarse como candidato a presidente. Eleonora, ¿quién es la figura posible hoy por hoy en Brasil para ser próximo presidente o presidenta? Y vos vas a entender por qué te digo esa opción. O presidenta. Sí, bien. Mirá, yo creo que las figuras más ciertas, más seguras, son el gobernador de San Pablo, Almi, Geraldo Almi, y Marina Silva. Claro. Si vos me pones en la discentiva de hablar de uno o de otro, te diría que el más seguro es Almi. ¿Por qué? Porque Almi es, ya es gobernador, tiene un partido detrás que es muy sólido, que es el partido que es la socialdemocracia, y tiene una estructura de poder. No podemos decir lo mismo de Marina. Claro. Eleonora, yo, viste, la palabra grieta ya está tan manoseada, que no sé, o la división social en Brasil. ¿Se da claramente entre las clases más pobres en favor de Lula y las más pudientes o la clase media en su contra? Mirá, yo te diría lo siguiente, es hasta una división regional. ¿Por qué esto? Porque justamente Lula representa el nordeste del país, el nordeste y el norte, que es la zona históricamente menos desarrollada y más sometida. Es ahí donde él tiene la gran expresión electoral. En el sur y sudeste, sobre todo en el sudeste del país, que es San Pablo, el río de Caneiro, su perfil es más bajo, o sea, tiene menos intenciones de voto, ¿no? Entonces, tendría que es más regional incluso que entre pobres y pobres. Mirá vos, mirá vos.